Necesito unas vacaciones para relajarme Irme a alguna isla apartada de la gente que no se oiga nada Aparte del ambiente, que solo estemos las dos Sin nadie alrededor Es como mi hermana, con ella comparto todo Quiero regalarle un viaje sin billete de vuelta Que todo el paisaje nos deje ciegas Por lo bonito que es Vámonos ya Nos va a encantar El Moa Vámonos ya El Moa Nos va a encantar Una isla preciosa llena de animales Nadando por la playa un tiburón casi me come Pongámonos ropa guay Nos vamos a pasear por toda la orilla Comprémonos una casa al lado de la playa Y quedemos aquí a vivir el sueño Para siempre Para siempre Volvemonos Volvemonos El Moa Nos va a encantar Nos va a encantar El Moa Dos guardados Guardados en mente Porque las vacaciones se terminan siempre No lo olvidaré Qué bonito fue El Moa ¡Gracias!